Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana, gracias por permitirme compartir este video con ustedes. Hoy vamos a realizar un colgante en tres tonos de alambre, que ya les paso a contar que materiales necesitamos. Este es un alambre de goldfield de 0.30 mm, 28 gauge, lo mismo este es un alambre de plata de 28 gauge, es un alambre de cobre con un baño, lo mismo que el goldfield. Y este es de oro rosa, también de 28 gauge, 0.30 mm, bañado en oro rosa. Luego vamos a necesitar una aguja crochet número 4, ven, acá les muestro la cabecita y otra más finita, por si necesitamos para los puntos bajos. Acá dos pequeños cristales, que son cristales número 6. Luego vamos a utilizar una aguja y una cadena con sus respectivas argollitas y su cierre, su cierre mosquetón. Y nuestras pinzas de corte y de punta plana ancha y de punta plana más angosta. Bueno, vamos a comenzar haciendo un rulo que lo vamos a colocar al alambre, el extremo del alambre, en el lomo de la aguja y lo vamos a hacer rolar 4 o 5 veces. Una vez que tenemos este rulo, vamos a introducir la aguja y tenemos que sacar 3 puntos para hacer esta figura geométrica, ven. Con el alambre por arriba, lo jalamos hacia nosotros y sacamos el primer aro, que lo vamos a redondear en la aguja, en el mayor diámetro de la aguja y lo vamos a colocar en sentido perpendicular, ven. Luego introducimos la aguja nuevamente en el aro y tomamos el alambre por arriba, lo jalamos dentro de ese aro y colocamos esa lazada en el aro central. La acoplamos. Así volvemos a introducir la aguja y volvemos a jalar hacia nosotros otra lazada. En total van a ser 3, porque esta figura geométrica que es el triángulo consta de 3 puntos. Volvemos a repetir lo mismo. Esa lazada la acoplamos en el aro central y por arriba, ven, vamos a jalar lo que es el tercer punto. Con estos tres puntos vamos a iniciar nuestra figura geométrica, el triángulo. Una vez que tenemos el punto, el de arriba, sacamos una lazada y esa lazada la vamos a acoplar en el punto siguiente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, de este mismo punto vamos a sacar dos puntos, ven, la lazada está acoplada en ese punto y vamos a pasar el alambre por abajo, lo vamos a jalar, lo redondeamos y lo trabamos. Ya sacamos un punto. De ese punto tomamos una lazada, la acoplamos en el punto que nos dio origen al primero y ahora a este segundo punto, ven, dos puntos. De un punto hacemos dos puntos. Así vamos a hacer con el punto siguiente, pasamos una lazada para poder avanzar a la izquierda, que la vamos a acoplar, ven, en el punto que está a la izquierda, en el punto S, de al lado. Pasamos al segundo punto del triángulo y vamos a repetir lo mismo. De ese punto vamos a sacar dos puntos. Uno, pasando el alambre por arriba, lo jalamos y lo volvemos a acoplar, ven, lo ajustamos al alambre que está de más, una vez acoplado, pasamos por abajo y jalamos. Pasamos una lazada para avanzar. Ya tenemos dos puntos de los cuales en cada uno hicimos dos aumentos. Ahora vamos al tercer y último punto, ven, ya hay cuatro puntos en total. De los cuales, este tercer punto vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar dos aumentos. Este es uno, la lazada la acoplamos en el mismo punto y sacamos otro punto. Ya tenemos seis puntos. De los tres puntos ya tenemos seis. Les quiero mostrar lo siguiente, ven, ya terminamos de hacer los aumentos. Los puntos que quedan, los que son vértices, son los únicos que van a tener aumentos de ahora en adelante, los vértices, que van a estar bien definidos y bien marcados. Y los puntos que están hacia adentro son puntos que se van a tejer en forma común como puntos, como un punto peruano que es el tejido que estamos haciendo. Entonces, este punto, por ejemplo, que es el vértice, se van a hacer dos aumentos. El primer punto que se hace como aumento siempre va a ser el generador de otro aumento. O sea, ven, este punto. Ahora, hacemos otro más, porque de cada vértice siempre vamos a hacer dos aumentos. Este segundo punto, al ir hacia el costado, el punto vuelca por naturaleza, ven, y se pone de costado. Y el otro punto, el punto vuelca por naturaleza. Y el otro punto, el primero, queda como generador en la vuelta siguiente de los dos aumentos. Nosotros tenemos que lograr estos puntos internos, salvo, no vamos a contar los vértices, ven, acá ya tengo otra vuelta hecha, y ya los puntos internos son dos. Ese es un vértice, ven, este es otro vértice, y este es otro vértice. Esos son los puntos internos. Por las vueltas que ya hice, hay dos de cada lado. Bueno, yo quiero lograr tener siete puntos internos, que esa va a ser la medida de mi triángulo, sin contar los vértices, ven. Acá ya lo logré. Son siete puntos internos, sin contar los vértices. Ahora lo que quiero hacer es, estos puntos le quiero dar un refuerzo. Quiero que me queden dos alambres. Entonces, voy a volver a tejer todo el contorno, y en estos puntos que estoy señalando, voy a introducir la lazada, la segunda, ven. Después que acople, para hacer doble el alambre, lo introduzco en ese punto de abajo, pero paso el alambre por arriba. Lo jalo al alambre, y lo acoplo en el punto de arriba, ven, porque quiero que me quede doble. En realidad lo voy a llegar a hacer hasta triple. Paso el alambre por debajo, ven, y lo jalo hacia mí. Ese alambre lo acoplo abajo, en el punto intermedio, ven, entre los dos altos. Y paso por arriba el alambre, es importante eso. Lo jalo, lo jalo, y lo acoplo arriba. ¿Por qué? Porque quiero que quede doble. Lo paso por abajo, y jalo. Lo acoplo abajo, ven, y paso el alambre, ven, va quedando doble. Ya tengo dos dobles, que se están viendo. Es un refuerzo y es decorativo. Acá paso el alambre por arriba, lo que jalo lo acoplo arriba, paso el alambre ahora por debajo, ven. O sea, cuando voy abajo, el alambre es por arriba de la aguja. Ven, ahí. Por arriba de la aguja. Y se jala. Se acopla en el punto de arriba. Ven. Tienen que tratar de que el alambre no esté tenso, porque si no se dañan los laterales y quedan arrugados. Así voy a hacer tres vueltas, porque quiero que queden tres alambres, quede bien reforzado. Y a la vista también queda muy lindo. Ven. Así, entonces, ya llegué al último punto, y lo acoplo en el punto de abajo. Vieron que hice la lazada por arriba. Y entonces ya jalo, redondeo bien mis puntos, ya corto el alambre, y jalo ese alambre, y lo termino de ocultar, pasándolo por los puntos internos, y que quede bien ajustado. Esa es la terminación del tejido. Cuando yo lo tengo de esta manera, que lo hice en oro rosa, voy a tener terminado otros dos triángulos más. Que es uno en oro goldfield, dorado, ven, y otro en plata. Quiero formar, este, con, ven, de esta manera, esta figura, con los triángulos invertidos, este, que la base quede hacia arriba, quiero formar esta figura. Para darle una altura y que no me queden pegadas las tres, elegí buscar un cristal y colocarlo entre una y otra, entre uno y otro de los triángulos. Entonces, tomo una aguja, le coloco alambre, busco la parte media del triángulo, porque voy a poner el del plata abajo, y este cristal, lo voy a colocar, ahí en la parte superior, busco la parte media, y lo voy a ajustar. Ahora, busqué un cristal que va a hacer traslúcida la imagen del triángulo, y va a generar destellos cuando ya esté colocado. Y le va a dar el volumen que necesito, para que no me quede una figura aplastada. Entonces, termino de sujetar bien el cristal, me ayudo con la aguja, porque si lo hubiera hecho a mano, hubiera tardado, tardado mucho más. Entonces, una vez que está bien sujeto, tomo, tomo, el triángulo, este, dorado, ven, el de Kolfi, y lo coloco en la, donde es el centro del triángulo. La parte media donde había hecho la flor central. No lo ajusto, lo dejo nada más, que me quede el volumen del cristal que está abajo. No, no, no hago presión en absoluto. Nada más, este, es acercarla. Ven, como que dos tapas se juntan con un cristal entre medio. No lo dejen aprisionado para que tenga ese efecto que estamos buscando, de altura. Lo mismo vamos a repetir con el otro triángulo. El triángulo de oro rosa. Una vez, no corten los alambres con elementos de filo, sino los hacen rolar para que se desvanece y de esa manera no genera ninguna, no pincha. Entonces, una vez que lo tenemos así, ven, como que queda también flotando. Buscamos el de oro rosa, colocamos, este, ahora, alambre de ese tono en la aguja, y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a colocarle el cristal. Colocamos el cristal. Lo introducimos en la aguja a través del alambre. y lo aseguramos para que ya quede bien definido en esa posición. volvido en la aguja a través del省 ... 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 buscamos el triángulo lo invertimos y en la parte media que es donde estaba el aro central que hicimos ahí vamos a introducir la aguja y son puntadas estas que pasan desapercibidas prácticamente no después no se nota cuando ya lo tenemos listo entonces ven ajustamos bien el alambre y que nos quede como les decía anteriormente que no nos queden tres superficies rígidas que tengan el movimiento que les hace el cristal en el medio lo rolamos al alambre y lo hacemos desvanecer una vez que lo tenemos ya prolijo ajustamos con la pinza de punta plana y vamos a tomar vamos a tener preparada ya una cadena con sus respectivas argollas que la vamos a hacer pasar por cada uno de los extremos al tener los aros del triángulo con tres vueltas se hace realmente muy muy fuerte el tejido además de decorativo pasamos entonces abrimos la otra argolla siempre las argollas las abrimos de costado y la colocamos en el aro del otro extremo del triángulo que sería la base ya de esta manera tenemos listo ven el colgante es un colgante al tener tres tonos de alambre realmente lo hace muy atractivo y un colgante diferente bueno amigas muchísimas gracias por acompañarme espero lo puedan poner en práctica que haya sido clara en el paso a paso y nos encontramos en el próximo tutorial hasta pronto y muchísimas gracias y muchísimas gracias